Señor alcalde de la provincia de Quispicanchi, señores jurados, mi nombre es Giancarlos Delgado Chilca. Soy el alumno del sexto grado A de primaria del Colegio Narciso Arestegui. Mi poesía titula, mi tierra bendita, a mi tierra. Quispicanchi, tierra hermosa, oh mi Quispicanchi, tierra de encantos y mil amores. ¡Cuánta belleza! Como el Apua, Usangate, tus templos, tu hermosa laguna. ¿Qué disfrutamos? Y tus hermosos paisajes. Todo es esplendoroso. Hasta el aire que respiro me parece más delicioso. Donde este pueblo, las mujeres son el ejemplo de la perseverancia. Y los hombres son artistas y poetas. ¡Ay, hoy es tu aniversario! ¡Tierra bendita! Aquí nací, aquí crecí, aquí transcurriré mi vida. Aquí se cumplirán mis sueños. ¡Te quiero, tierra querida! Gracias.